Con San Municipal San Luis presenta Boletín Informativo Honramos el Mes de la Patria con la entrega de una ofrenda floral Conjuntamente con la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo inauguramos la primera Fiscalía Comunitaria del Distrito Municipal y por último, el Alcalde Rodolfo Valera juramenta el Comité Organizador del Desfile de Carnaval San Luis 2014 Junta Municipal San Luis presentó Boletín Informativo